Máquenle compa Carlitos, se suena así más o menos, se dice Ruge un H y N del año, negra y muy bien arreglada Con los vidrios bien oscuros y la máquina alterada A mí me dicen el Peewee Y soy de Guadalajara Ven acelerado al plebe, cuando la anda cotorreando Carga una cuarenta y cinco, un rosario trae colgado No me falten al respeto No quiero perjudicarlo Por una bronca que tuvo, quisieron meterlo preso Veinticinco años a vida, porque el rollo estuvo grueso Pero por falta de pruebas No le tocaron ni un pelo Porque me ven bien vestido, divirtiéndome en lo grande Dicen que ando en cosas chuecas y empiezan a criticarme Como yo vivo mi vida Les valga ver cavilanes Forman parte de una clica A.C. Truckers es mentada Hay miradas con Patiwee Con una bonita dama Y cada fin de semana Morteños, Pino y Parranda Tiene cuentas con el partner Mano derecha y su socio Estoy hablando del sapo Con el que hace sus negocios Le echan ganas al trabajo Los dos si que son mañosos No quiero olvidar mis compas Con los que agarro parranda Nos toca música en vivo Vistiendo cerveza salada Saludos queico y el meño Y el resto de la manada Ya me despido mis compas Aquí todo controlado Un saludo pa' mi madre Que pa' mi es lo más sagrado Y a mis compas de Jalisco De aquí les brindo mi mano Oye Ahí quedamos compita Algo de lo inédito Sale 3 6 7 12 14 16